Hola, soy Gladys, de la Iglesia Príncipe de Paz, y hoy les voy a compartir otro cuento bíblico. Bueno, ¿qué crees que tengo en esta bolsita? Bueno, veamos, ¿qué les parece? Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco piedras lisas. Y eso me hace recordar un cuento bíblico de cómo un niño llamado David peleó y mató a un gigante llamado Goliat. Goliat era un guerrero poderoso que medía más de nueve pies. Estaba protegido de cabeza a pies por una armadura de bronce. Aquí tengo una foto de él. Algo parecido, ¿verdad? Mira qué grande era Goliat y lo pequeño que era David. Pero David era un joven pastor. Él no tenía armadura para protegerse como Goliat. Además, la misma lo hubiera pesado mucho. ¿Y qué de la espada y la lanza? No, el arma que David tenía era una onda y sus municiones. Eran cinco piedras lisas que había recogido de un riachuelo cercano. Aún así, David pudo derrotar el gigante al que temían enfrentarse todos los soldados del ejército israelita. Bueno, tú y yo puede que nunca nos enfrentamos a un gigante como Goliat, pero nos enfrentamos a gigantes de otra cosa en nuestra vida diaria. Nos enfrentamos a los gigantes llamados temor, inseguridad, soledad y fracaso. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esos gigantes que desean derrotarnos? Bueno, estas cinco piedras pueden ayudarnos a recordar la historia de cómo David se enfrentó al gigante y lo derrotó. Nos pueden ayudar a ver cómo podemos vencer a los gigantes a los cuales nos enfrentamos. Bueno, la primera piedra representa valor. David no tenía miedo de enfrentarse al enemigo. David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Nosotros tenemos que tener valor para enfrentarle a los gigantes en la vida. La segunda piedra representa la seguridad. Como pastor, David tenía que proteger a las ovejas de los animales salvajes con frecuencia. Esto le dio la seguridad que necesitaba al enfrentarse al gigante. El señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Como David, necesitamos tener la seguridad de que Dios te ayudará a sobrepasar o a sobreponerte a todos los problemas que enfrentas todos los días. La tercera piedra representa preparación. David no fue enfrentarse al gigante sin prepararse. Él fue a riachuelo y escogió cinco piedras lisas y las puso en su bolsa de pastor. Entonces, armado con su bastón y su bonda, comenzó a pelear contra Goliat. Tomó su bastón y fue a río a escoger cinco piedras lisas. La cuarta piedra representa confianza. David no confió en su propia habilidad. Él no confió en él mismo para matar al gigante. Cuando Goliat, gritando y maldiciendo David, se preparaba para matar a David, este dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y la quinta piedra representa la victoria. Esta es la batalla de Dios, no nuestra, dijo David. Por eso es que David lograr la victoria sobre el gigante con solo una piedra y onda. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una onda, una piedra y sin empuñar la espada. Cuando tú le entregas tus batallas a Dios, obtendrás la victoria sobre los gigantes de tu vida. La primera piedra, valor. La segunda, seguridad. La tercera, preparación. La cuarta, confianza. Y la quinta, victoria. Así que ahora vamos a rezar. Querido padre, tal como le diste la victoria a David contra Goliat. Sabemos que cuando ponemos nuestra confianza en ti, tú nos darás la victoria sobre los gigantes que enfrentamos diariamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por ver este video. Espero que lo puedan compartir con otras personas y siempre recordarse de que Dios siempre está con cada uno de ustedes. Tengan el valor de seguirlo y él va a pelear por ti en todas sus problemas.